Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucero2 Y hoy estamos en un nuevo video cual nos encontramos aquí en CosmosMC Y es básicamente un servidor survival que se basa en sobrevivir pues en el planeta Tierra Vale, así que para eso vamos a estar jugando el Super Fun Earth Server Multiplayer Así que nada, no sé muy bien cómo va, sé que hay una tienda Sé que hay como para hacer tu propia isla, bla, bla, bla Pero ya veremos cómo vamos, ya veremos cómo funciona todo y cómo conseguimos jugarlo Así que de starter pues esto sí que lo había visto Tenemos todo este staff, tengo un mosquito Entonces, no sé muy bien cómo va, voy a estar investigándolo, vale Pero bueno, no hace falta ser muy listo para deducir que se entra por ahí, la verdad ¿Mi objetivo? Pues nada Veis que aquí hay para climear tierras y tal No sé si es un FFA, tengo 25.000 de cash Teleport to Earth, no sé si puedo escoger el terreno Esto es la tierra literal, mapa de la tierra No sé si puedo escoger el terreno No, no tiene mucha pinta Muy bien, pues este es el mapamundi Y aquí estoy yo, vale Por mucho que no lo creáis Si yo hago control más, aquí estoy yo Vale, esto es más o menos India-Pakistán Vale, lo he buscado Entonces, mi intención muy posiblemente sea viajar por todo el mundo Vale, no me refiero a viajar, con viajar por todo el mundo no me refiero a Oh sí, voy a ser gilipollas y voy a ir por todos los países No, me refiero a pillar de este punto y dar una vuelta entera en este mapa Evidentemente no voy a verlo todo O sea, voy a ir más o menos por la altura del Ecuador Más o menos, creo que se llamaba así Pues eso, con Ecuador me refiero a esta línea de aquí, vale Voy a estar yendo por el Ecuador, más o menos Aunque la India está aquí arriba Así que voy a ir por el trópico del cáncer Pero, bueno, perdón por... Perdón, perdón, pensaba que esto estaba en la puta línea Pues nada, voy a estar recorriendo No sé para qué distancia Porque no sé qué corte he de coger La verdad, o sea, no sé para qué corte he de ir Yo entiendo que he de pillar la corte XYZ e ir para allá Vale, esto lo voy a comprobar dentro de un ratito Pero pues mi intención sería sobrevivir a esto No sé si voy a poder No lo sé, vale De momento no sé por qué no puedo cazar a estos bichos Pero vamos a ver si soy capaz de sobrevivir Así que let's fucking go Bueno, pues esta zona no estaba picada Bueno, no estaba pillada, más bien dicho Así que he decidido interactuar un poquito con la madera Y hacerme con ella Así que, perfecto Esto nos va a servir pues para hacer un poquito un staff básico Uh, what could increase to level 1 Eh, es lo que os digo Hay mercado, hay de todo Vale Dudo darle mucho uso Mi intención sería dar una vuelta de reconocimiento a este servidor Y ver qué tal Si veo que tiene mucho apoyo este vídeo Seguramente juegue otro Pues dándole más uso a lo que es absolutamente todo Uf, 32 de madera hemos farmeado, eh Mamá Me refiero al mercado Chetándonos A lo mejor nos ponemos full netherite A lo mejor en un futuro episodio ya directamente nos ponemos full netherite Simplemente porque me apetece Vamos a coger un poquito de roca con estos picos Perfecto Suerte que nos dan picos con eficiencia 2 Not fucking bad Y con una buena Con un buen inbreaking, eh Realmente Porque así me puedo chetar yo más rápido A ver, yo no sé si me renta Pillar un pico de roca Para picar Pero sí que me renta De cara A conseguir hierro y tal Así que a ver si podemos conseguir Un staff básico Para ir recorriendo un poquito el mundo Ni que sea Y Vamos a ir explorando Evidentemente Es relativamente fiel a la tierra Está en una escala de uno No sé cuánto O sea que Está escalado y todo, ¿no? Eh Teóricamente los desniveles Pues también Marcan un poquito estos índices Marcados por los mismos jugadores O jugadores, no Creadores del server Así que yo me fío de ellos Evidentemente no hay edificios Ni nada, ¿no? Hay construcciones de jugadores Que por lo que se ve No puedo interactuar con ellas O sea, yo no puedo venir aquí Y romper esto Desgraciadamente Alguna habrá que no esté protegida Esto Esto también lo tiene protegido Me parece Y Todas esas shulkers También evidentemente Están protegidas Como me gustaría llevármelas, eh Estén aquí En medio Es un peligro Así que nada Vamos a ver Qué tal O qué llegamos a Encontrar o conseguir Bueno, simplemente quería enseñaros Que aquí hay una piñata Que todo el mundo va para ella No sé si por algún motivo O... Yo quiero drops, la verdad Oh, está bastante chiquita No sé si todos vamos a recibir drops O no ¿Dónde está? Oh, ahí está Pues sí Existe la posibilidad De coger drops Tengo el inventario bastante lleno No sé si vaciarlo Ok Me está divirtiendo bastante 108 hits left Ok, pof A ver si la rompemos ya 90 hits left Ok, pof Holy shit Como me está Lleando este hija de puta Por cada click Nos lanza lejos Me parece que se hace coño Wait ¿Cuántos? 54 Ok Let's fucking go 47 O ya, a lo mejor debería tirar algo Wait Intentar tirar Right click Vale ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos le quedan? 12 Ok Hay loot para todo el mundo 26 diamantes Ok ¿Yo para qué coño juego? 26 fucking diamantes Lo malo chat Es que me ha teletransportado Y no sé cómo volver Eh How can I return the O sea, me acabo de pillar full diamond Estaba farmeando hierro Me acabo de pillar full diamond What the fuck Voy a tratar de ver cómo puedo volver Piñata O sea, la ñ es un special character La ñ es un special character Me cago en mi puta madre Bueno, pues al final Hemos estado Picando un buen rato He roto unos cuantos picos ya Y Pues nada Es lo que hay He tomado la decisión de Participar en otra piñata No sé cada cuántos Cada cuántos salen Pero es que Quería diamantes Y pues bueno Ahí está 44 diamantes Perfecto Pues vamos a aprovechar Vamos a salir rápido de aquí Y lo que Y lo que vamos a hacer Va a ser craftearnos Un full diamond ¿Vale? Eh, no lo quería conseguir Con este método Quería farmearlo por mí mismo Pero es que no he tenido la ocasión Desgraciadamente Esa generación Me parece una locura Por cierto Y no sé qué es Pero mamá Desgraciadamente pues no He tenido la oportunidad De poder hacerlo Y no sé si habrá una mesa de crafteo Con la que pueda interactuar No Eh, pues ahora que tengo el staff Voy a seguir dando la vuelta Voy a ir viendo estructuras A ver qué cosas hay Y ese estilo de cosas ¿No? Esto es una density Que no sé si funciona Bueno No, no No parece funcionar Creo que hay que ir por ahí A ver Voy a poner aquí Tienen la name tag de millonario Tío Millonario, perdón Y un kart Como un parking y todo Aquí la gente se le ocurre Que flipas, tío Qué guapo ¿Puedo colocar ya mi... Mi sangre este? Todavía no me deja Es que está lleno de estructuras Esto Vale, voy a llegar a una zona En donde... Bueno, vamos a comentar un poquito ¿No? Lo que hay aquí Porque veo granjas Ah, vale, sí He estado en esa granja de... He estado en esa granja de mobs Y la verdad que bastante good Por aquí debería empezar a poder Colocar un... ¿Puedo abrirse cofres? Debería empezar a poder colocar Una mesa de grafiteos Si es que esta es la... Granja que yo creo que he visto Y creo que no Creo que no es esta Vale Pues nada Cuando encuentre una zona En la que pueda colocar Mesa de grafiteos Lo muestro Muy bien, pues gente Ahora sí que sí Tuku, tuku, tuku Mostias de full diamond Perfecto Ahí estamos Y encima nos van a sobrar diamantes Si no lo veis Ya lo veréis, perdón Vamos a tirar esto Vamos a tirar todo esto Lo que voy a hacer Lo que me gustaría hacer De hecho es un cofre Con todos los ítems guardados Lo que nadie lo hace Lo hago yo Luego no me llaméis mala persona Cuando robé cosas Pero no me gusta que esto sea mío ¿Cómo quito que sea de mi propiedad? ¿Cómo lo hago? Aunque todo el mundo lo pueda abrir, ¿sabes? Vale El cofre no está protegido, dice Ok, pigo Y... Lo que vamos a hacer Va a ser craftearnos Nada más Ni nada menos Que absolutamente todo es diamante Pico Un hacha Caído Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una espada Una pala incluso Tenemos diamantes de sobras O sea que... Perfecto Pues ahora sí que sí Vamos a ir de full exploración A ver qué nos encontramos por ahí En cosa del mapa Me... Me encuentro Pues me encuentro Seré este player de aquí, creo Así que Me encontraré bastante... Bastante a... A la derecha No he avanzado mucho Pero ahora sí que vamos a empezar a avanzar mucho Así que Let's fucking go Pues nada Estaba avanzando Y me he encontrado esta casa Esta casa brutal O sea, brutal Estoy para hacerme una foto Estoy para hacerme una maldita foto O sea, esta casa es preciosa Simplemente la quería enseñar No sé quién es De Tecus 1231 Lástima que no dejé coger los dross Pero bueno He cogido algo de caña de azúcar 6 Y... Muy, muy buena casa, tío Me parece muy, muy buen... Con un muy, muy buen rollo Aquí no hay... Aquí no hay nada Ni aldeanos, ni nada Bueno, evidentemente no los puedo golpear Pero muy, muy guapo, tío Muy, muy guapo Esto es lo que estoy llamando Que no sé si voy a poder coger Creo que no Uy... Hubiera estado goz, eh Hubiera estado goz Pues nada Seguir avanzando Bueno, gente Me había encontrado una casa Que no estaba saqueada No, no estaba saqueada Y se puede picar y tal Y había unos cofres Y los he abierto Y de repente me he replanteado que... Eh... Perdón De repente me he replanteado que Hombre, mejor está mal, ¿no? Matar a alguien que acaba de empezar Y quemar de los ítems Y ese tipo de cosas Quiero decir, está feo Que por X motivo A lo mejor se le pueda quemar la casa Que no sé si... No sé si hay fuego Creo que no Se ha llamado un meloco Creo que no hay fuego Pero... Bueno, sería una pena, ¿no? Que... Que por cualquier motivo La casa dejase de... Ser funcional Y que cuando volviese a jugar La casa se fuese una mierda La verdad es que No veo creepers No veo ninguna manera De explotar cosas O sea, el servidor no está hecho Para que tú destruyas, ¿eh? Eso está bastante claro Pero bueno, así que... Si lo puedo hacer así Y tocar un poco los huevos Pues lo voy a hacer Porque... Porque para eso estamos, ¿no? Porque para eso estamos Ok Ah... Sí Efectivamente Así es como... Así es como se juega mejor Ahora Los que... Los que no hagáis esto Cuando encontréis una casa sin... Sin saquear O sin vaciar No tenéis ni idea Le estoy protegiendo de posibles ataques, chat Le estoy protegiendo de posibles ataques Cien por cien Cien por cien Ahora, ¿quién va a saquear esto? ¿Quién va a saquear esto? Nadie Nadie No yo, por lo menos Así que nada, voy a seguir Bueno Eh... Me he encontrado esta base Vale He de decir que... Parece una tienda Y no sé si destruirla o no Es que me sabe bastante mal, ¿eh? Me sabe bastante mal Porque este player... Este player ha subido esta tienda Pues... Bueno, no, no A modo de roleo, entiendo Con los jugadores de la zona Así que... Entiendo que saquear a un tío así Está bastante feo Así que voy a... Voy a dejar por aquí una ofrenda Aquí pone Welcome Vamos a dejar una ofrenda Que va a ser todo esto Si no lo voy a usar para absolutamente nada Así que... Why fucking not Eh... Ok, ya Que lo usen para aquí Dicho esto Habiendo hecho Esto Un poquito Para... A modo de jiji ¿Sabes? Esto es una prank Bueno, fatal, fatal A modo de jiji Esta bromita Y ya está Para... Para quedarme saciado, ¿sabes? Que si no, no... Dicho esto Voy a salir corriendo Antes de que me la lien Eh... Por cierto Tengo nuevas habilidades Que me gustaría enseñaroslas Con algún árbol de la zona Y es que puedo ahora Instapicar los árboles enteros No estoy de puta coña Por eso he dejado toda esa madera Porque los puedo farmear rápido Eh... Puedo instapicar los árboles enteros No sé si... Con esto me sirve Pero un árbol Un árbol sí que me sirve En plan... Le meto una hostia En planquito un bloque Y se instapica todo el árbol Mira, ahí está Se instapica todo el árbol Lo cual es... God... Wait, eso estará sin farmear No, hombre, no Anda, que te ayudo Anda, que te ayudo Anda, que te ayudo Bueno, esto va a ser... Esto va a ser así Hasta el final del vídeo, eh Uh... Papá Muchas gracias Muchas gracias Sí, señor Así, sí Le voy a quitar todo el portal Le voy a quitar todo el portal Lástima que se tarde tanto Pero tengo una habilidad Para el pico Que es Super Breaker Activated Que lo que hace es Que me hace picar más rápido Pero como veis No dura mucho Y es que... He de mejorar mi mining Pero si dices Así que... Holy shit Tarda un huevo la obsidiana Pero voy a quitar esto Y le voy a sacar la base Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lo que me acabo de encontrar Lo que me acabo de encontrar La base de un player OP Supongo que está... Vale, vale Os enseño Os enseño El propietario de la base Vale, o el que posiblemente Es el propietario De la base No tengo lava No tengo lava Mierda No tengo lava No tengo lava No tengo lava Habrá lava por aquí Vale, bloques de agua Habrá algún bloque de lava Buah, me he gastado la lava antes, tío Eh, pues es el propietario De todo esto, seguramente El Ender Chess Gimme, gimme La obsidiana del Ender Chess Me la quedo De calle, vamos Eh, a verla Hay aldeanos Que bueno, ya Zornos 3 y tal Bueno A no ser que hayan Esmeraldas para mí Oh Oh, no me has farmeado Esmeraldas No, hombre, no No me has farmeado nada Está todo vacío, eh Vale, aquí hay Un poquito de cosita Con una grava me basta, eh También Vale Tonterías Chessplate Ojo Ítems Carbón Ok Esto me lo voy a llevar 100% Ok Pog Espero que nadie me vea Haciendo esto Me van a matar instante Ok, tío, listo Está todo vacío Prácticamente O eso aparenta A ver qué hay aquí Todo listo Todo vacío Ok 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 No tiene mucha pinta De que el jugador Este aquí Que voy a entrar Secreta What the fuck Otro más para mí Vale, 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 vale Dime que hay Un solo puto bloque De grava, por favor Uno solo Es que Hay grava en el server Voy a necesitar lava, eh Lo digo en serio Le voy a quemar todo Se lo voy a quemar todo Que me la suda Vale, baja por aquí Y va hacia la cueva, ¿no? Vale, a ver si hay lava rápido ¿Es una cueva? Ok, cueva, ¿no? Dime que hay lava Algo de lava rápida Algo de lava rápida Buah Va a ser chungo, eh Me quedo con las cortes Me quedo con las cortes Y voy a por lava rápida A ver qué tal Vale, chat Pues Ahora ya sí que sí Vamos a empezar Con mi trabajo Ok Let's fucking go Let's fucking go Oh Un stonecuter Ya, tomar por culo Eh, ¿qué pone aquí? Was here Oh Rex 419 490 Was here Team Rex Ride Oh, ¿han raideado esto? Sí, tomar por culo ¿Qué más hay para raidear? Había una corriente de agua Con la cual puedo subir Que no sé muy bien dónde está Mmm No sé muy bien por dónde he bajado Pero bueno, en breves lo encuentro No pasa nada He bajado por Oh, ya, ahí, ahí Manu es gay Ya, confío Oh Una campana No la puedo picar, ¿eh? Mmm Tiene suerte Ok, pero aquí no puedo salir ¿Puedo picar esto? Ok Ok Oh, shit Holy shit Dios mío Raideo, dicen Dicen que han raideado hasta bases Yo os enseño, yo os enseño a raidear Anda que no tenéis ni puta idea Escudo este A tomar por culo Si me viene alguien me desconecto instant Uh, papá Uh, pociones de speed Me van a ir como, vamos Cofres a saco Protección 3 Bueno, me meto estos Fortuna 3 en el pico Venga, instant Bueno, no sé si ahora sí Power 4 Piercing Sharnes 3 Sharnes es en la espada De puta calle Sharnes es en la... Tuku, tuku Venga Muchas gracias por este drop ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Eficiencia 5 en el pico De puta calle Venga Tengo 14 de experiencia Hay que... Ok ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Piercing Bain Power Protección 3 Y Fortuna 3 Vale, voy a bajar el Fortuna 3 Se lo voy a meter al pico Y el Protección 3 me lo llevo Vale Estos dos yunques Me los llevo tan Quiero la manzana Y esto Hay algo útil Manzanas Hay un montón de manzanas Que pueden dar utilidad Pero bueno Puedo tirar el palo este Y coger las manzanas O el mechero El mechero lo podía haber cogido El carbón lo podía transformar en bloques No sé si tengo madera Vale Me van a tener que ayudar con eso también Muchas gracias por la ayuda la verdad Lo puedo colocar aquí Es que justo Justo no han cubierto Justo no han cubierto lo que tenían que cubrir Es que vaya Vaya No voy a coger más carbón Porque el carbón es que no lo voy a dar Ningún uso ¿Cómo lo voy a saquear? Es que ya lo estoy viendo Es que ya lo estoy viendo en mi mente Trucu Venga Fuera Ahora sí, ahora sí Ahora tomo por culo Nada más, ¿no? La Redstone me la puedo llevar Ok Me voy a llevar la Redstone también Para tener un par de bloques de Redstone Y poco más, ¿eh? Ok Nada más, ¿no? Hierro La pela Piercing Power 4 A lo mejor me puede interesar un Power 4 Me voy a coger uno Antorches Nada más Vale, esto no lo puedo quemar Si se expande No se puede expandir, ¿no? Vale Eh... Aquí habrá algo No creo, ¿no? Privates Soy privado, dice ¿Cómo me gustaría romperlo? Vale Uh, veo... Oh, habéis estado farmeando Y esto me encantaría Raidearlo también Pero no sé si tengo bloques Bueno My fucking big bosses Buena suerte picando esto, ¿eh? Me voy a puto cañar Me meto más Me cojo el agua infinita Perfecto Sigamos Sigamos, sigamos Vamos a subir ¡Dios! ¡Dios! Dios, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo De verdad no hay ningún jugador cerca No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero para mí, para mí Joder, si es que encima me lo ponéis fácil, tío Si es que encima me lo ponéis fácil, hijos de puta No voy a sacar mucho esto Pero sí que voy a hacer Un poquito, ¿no? Que esto se hace rápido Y jode Y jode mucho The monarch of the server ¿El monarca del servidor? Me la puto pela el monarca del servidor Eh... Made by Slurphy Ah... ¿What? No hay una Ok, necesito el hacha De verdad, espero que nadie me vea, eh Nada Nada Bye Bye Así se raída Así se raída, máquinas Así se raída Para los que habían puesto Eh, raid, no sé qué Ok ¿Más staff? ¿Algo de staff bueno? No, no Pum, pum Bueno, si en el server hay un detector De gente que ha robado Ahora mismo Me he puesto muchísimo a las botas, eh Lo de la shulker box ha sido gozo Sé que había caña de azúcar Pero bueno Vale, habrá más Hay más Hay más para saquear, bueno Soy un hijo de gran puta Y me la puto pela No tengo bloque ¿Dónde están los aldeanos? Uy Uy, escucho aldeanos Uy Uy, uy, uy ¿Dónde están los pobres? Uy Los escucho por aquí, ¿no? Acepta, acepte ruido Acepte ruido Acepte ruido Acepte ruido ¿Dónde está ahí? Están justo aquí debajo, ¿eh? Vale, a ver Voy a ver un poquito la base No, no, no No soy capaz de encontrármelo Voy a ver un poquito la La base Que todavía me he dejado cosas Creo que puedo subir Desde por aquí Y decían que habían raideado esto Raideado Que se ha raído a mí Esto sí que me sirve A tomar por culo Caña de azúcar Venga Raideado, dicen Raideado Dios mío Dios mío Vaya putísima suerte Que hago tener con esto Tengo un stack de Necesito más Por si necesito más ¿Qué más hay por aquí? Uy, hasta el lado ¿Quién apuesta? Mamá Y además ser eficiencia 5, tío Y además pico con eficiencia 5 Oh, ajolotes raros, ¿no? Ven, ven, ven Espera Son tan raros Vale la pena cogerlos Vale la pena llevármelos Estos sí que los va a doler ¿Esos son raros? No sé si son raros, la verdad Tienen nick No sé cómo cogerlo en Java No sé cómo se cogen en Java No sé cómo se cogen, no lo digo de verdad Ahí está ¿Son raros estos o no? Sí, son raros, me dicen ¿Los dos son iguales? Creo que este es el raro Me voy a llevar simplemente por capricho Ok, ok Para la puta shulker box Para la puta shulker box Tiro la lava estrés Uy, esto sí que los va a doler Es que no No tengo para... No tengo para mesa de crafteo Hay madera aquí No tengo nada, eh Es que voy... Voy pelaete Guarda esto por aquí La obsidiana me la quedo de momento Eh... Necesito mesa de crafteo, tío Vamos, hombre Colaborate un poco, tío Es que no hacen nada, tío No hacen nada, tío ¿A qué? ¿Gusto el sonido? Gracias, gracias Ahorita sí Vale Si me matan yo ya estoy contento, eh Con lo que... Con lo que he podido saquear Me gustaría en dos La verdad, me gustaría en dos Vale, voy a seguir saqueando Vale, chat Pues ya estamos en esta sala En donde no había absolutamente nada Así que vamos a romper todos los cofres Uno por uno Vamos a matar a estos hijos de puta Todo el saco Podrán traer... Podrán tener tradeos interesantísimos Pero como comprenderéis A mí no me interesa ninguno Y me apetece matarlos La verdad Venga, tomar por culo Venga Me voy a llenar... Eh... Me voy a llenar la faz de ítems Para no coger ninguno Y vamos a romper todos estos cofres Pero todos son todos, eh Me tenía que haber metido eficiencia 5 al hacha Para joderles más rápido Aquí está Un punto de stone Y había un cartel que ponía que los habían saqueado Esto sí que... Esto sí que saquearon Y ahora esperad un momento Que vamos a darle el toque de la casa ¿Estos cofres de las esquinas se dan algo? No Le vamos a dar el toque de la casa Le vamos a dar el toque de la casa Que va a ser inundarlo ¿Hay algo en los cofres? Pero si no dejo de... Dejo de picar Oh, en este... Pog Pog Venga, ¿y hay algo aquí? Oh, ok Bastante lana Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me lo quedo, chat Me lo quedo Es bastante bueno, eh Este... Este staff A tomar A tomar por culo Que es mentira ¡Uh! Ok, ok Ok Saqueado, decían Saqueado, decían Toma hacha de netherite Let's fucking go No la había ni visto Ok ¿Y aquí hay algo? Ok Oh ¿Tiene algún nombre vuestra armadura? Eclipse bots ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué monos! Con un nombre y todo Tomar por culo Venga ¿Y ahora qué voy a hacer? Para que se enteren de quién manda Ah, sí Que no respawnen, eh Por supuesto ¡Hombre! 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 Eso da lo por hecho Venga Tupu, tupu Bienvenidos A dando la vuelta al mundo Así sí Vale Es que veía las bases poco saqueadas Digo, bueno Necesitan, necesitan mi ayuda Ok Bueno De una base que era bonita A esto Estoy bastante contento La verdad Uy ¿Y este cofre? Voy a revisar si puedo Lootear todo lo demás Pero hemos conseguido Resumen Hemos conseguido Un porrón de staff Voy a terminar de revisar todo Esto lo he puesto todo Al puto culo Que sí que lo puede llenar de agua todo, eh Pero tampoco es cuestión de perder aquí mi tiempo Pero bueno Que cuando entren digan Hijo de la gran puta El que ha hecho esto Venga Pues ya está Ahora ya nadie puede farmear esto Así sí Pues nada Hemos matado a un lobo Hemos matado absolutamente todo Yo me voy con un hacha de netherite Con un pico con eficiencia 5 Me voy con una espada con charnes 3 Me voy con una shulker box En la cual voy a poder almacenar todos los ítems Que no podía No estaba pudiendo ser capaz de almacenar hasta ahora O sea No sois conscientes de la chetada que me acabo de hacer En un momento Tenemos pociones de speed Vale Las cuales las vamos a poder usar De cara a poder viajar más rápido De hecho las voy a usar ya Y Una Una la voy a usar Y la otra me la voy a guardar Para poder salir corriendo Si alguien me persigue Y Holy shit G Motherfucking G Esto no lo voy a poder lootear ni de coña, ¿no? O sea, ni de coña Pues GG Buena base para saquear Y vamos a seguir avanzando Pues teóricamente tengo Ready my hoe Así que debería ser capaz de vender esto En plan conseguir Coins A cambio de esto No estoy muy seguro, ¿eh? Pero teóricamente es lo que hace el hoe Aunque no me está subiendo la cantidad de monedas Pero bueno Es teóricamente lo que hace Money 58.074 Sube Si You ready your hoe No parece estar subiéndome pasta Vale, pues he preguntado a los del chat Si saqueaba esto Vale Y me han dicho todos que sí Así que No hay mucho que saquear, ¿eh? No hay mucho que saquear Más que esto Era saquear Sí Dame el yunque Crack Tengo bastantes, ¿eh? Ya de yunques Como vemos Cada día más y mejor Estamos ya a punto de llegar a la orilla Ahora se ha enseñado el mapa mundi Me han dicho que destruya esto A ver, a mí me parece muy de hijo de puta Destruir algo que es así ¿Vale? Algo que está hecho para todo el mundo y tal Así que no lo vamos a hacer, ¿vale? O sea, evidentemente No vamos a destruir esto Pero que sí Creo que por aquí estaba el sistema de almacenaje A ver, dejármelo ver Creo que estaba por alguna parte de por aquí A ver Creo que está Ah, está a medio construir la granja, ¿no? Sí Sí, sí, sí Creo que sí Sí, porque no están los pistones y tal Sí, creo que está a medio Creo que sí, ¿eh? Si rompo esto, ¿qué pasa? Ah Ah, ya Ah, ya, 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 ya Vale, lo pillo, lo pillo Vale, vale ¿Dónde está? No sé No sé Por cierto, no puedo dejar de clicar el ratón, ¿eh? Perdón si he destruido alguna cosita Espero que tampoco moleste demasiado Espero que tampoco moleste demasiado No es mi intención, ¿eh? Desde luego que no es mi intención Bueno No veo ningún sistema de almacenaje Parece que la Que la granjita no estaba del todo terminada Así que No pasa nada A ver Dejadme ver un poquito por fuera Dejadme ver un poquito por fuera Por aquí No parece, ¿no? ¿Veis algo vosotros, chat? Yo no veo nada Yo no veo nada, la verdad Es una pena Porque tenía muy buena pinta laranja Pero No No veo nada Pues nada Eh Otra fotito para Para el recuerdo, hombre Yo tampoco Vale Pues nada Eh Oh Ciar Ay, qué bonito tu nombre, tío Qué bonito tu nombre, tío Qué bonito, tío A ver Déjame que Déjame que Que te lo corrija Déjame que te lo corrija A ver Firmo Empieza Creo que hemos llegado en el momento En el que debemos empezar a firmar Cada vez que destruimos algo, eh Creo que hemos llegado en ese punto Vamos a coger señales De momento Tengo pocas Pero de momento vamos a tirar de esto Y voy a poner un carterito What's here Nice farm Ok Ya Eh Vamos a seguir corriendo Pues nada, gente Después de este increíble saqueo Después de raidear un montón de bases He llegado finalmente A lo que muchos esperaban que llegase Y es nada más Ni nada menos Que Puedo colocar el barco Que A la orilla, ¿vale? Ahora voy a estar avanzando con el barco No sé qué puede pasar ¿Vale? Estoy consciente de que los barcos van muy lentos Este es el mapa ¿Vale? Eh Yo estoy aquí No sé si puedo hacer un poquito de zoom Yo estoy aquí Justo a mi derecha tengo agua de terreno Sigo Hay algunas islas Y luego no hay nada más Eh Aquí hay un clan La verdad Y todo lo demás es agua Yo entiendo que el juego me va a hacer surcar todo esto Lo cual es una barbaridad de bloque No os voy a mentir Así que Nada Vamos a darle Bueno pues nada Ahora mismo estoy en nada más ni nada menos En En donde adivináis que estoy Perdón En donde adivináis que estoy Efectivamente Se nota Está bastante más saqueado De lo que francamente yo esperaba Está bastante más saqueado De lo que yo esperaba No me sorprende Contribu Contribu Voy a contribuir un poquito La verdad Estamos nada más ni nada menos Que en Sudamérica Según los de chat Estoy en Bolivia Ahora os enseño el chat ¿Vale? Que como he llegado aquí tan rápido Bueno estoy aquí Me gustaría poder intentar matar a algún jugador En plan me gustaría ir a Rivesleafs Y intentar matarlo Pero creo que no puedo Lo voy a intentar igual Pero creo que no puedo En plan que necesito un barra Warp PvP o algo así Entonces Nada Estoy aquí Y como he llegado aquí Pues básicamente haciendo Barra Warp Le das a Enter Y te teletransporta Al continente que tú quieres Evidentemente no he navegado Todo eso por mar Porque es pegarse un puto tiro Y no aporta nada al vídeo Así que he decidido Pues usar eso Y pues nada Vamos a ver Por lo menos a otro player Bueno pues gente Os cuento Está en la base ¿Vale? He ido a Por una player Quería matarla Y pues me la he encontrado Me la he encontrado Que estaba FK Me gustaría poder colarme Pero no puedo No puedo No puedo No puedo Está en una granja De blazes No puedo acceder Bueno quería simplemente Ver a un jugador La verdad Ya no he visto ninguno En todo el rato La verdad Lo cierto es que el servidor Es muy poco jugado O sea tiene muy pocos jugadores Evidentemente es un servidor Para hasta Yo no voy a volver a entrar Posiblemente a ese servidor Nunca más Pero bueno También quería enseñaros Esto no También quería enseñaros De que estoy ya en la orilla De Latinoamérica Así que en breves Voy a empezar a tirar O una de dos O tiro a intentar matar A unos de esos players Que están vivos Y cierro el episodio ahí O me voy para España Con un TP Y ya está Voy a tratar de ir a por ellos ¿Vale? Antes he ido por otro player Aparte de esta jugadora Y pues no he podido Por el simple hecho De que Ha dejado de jugar ¿Vale? Así que vamos a ver Si les puedo llegar Y matar a uno de los dos Sería la polla La verdad Vale gente Aquí tengo un jugador Y creo que voy a ser capaz De matarlo ¿Vamos a shiftear? No Es un Tiene algo que le hace shiftear Automáticamente Si puedo golpearlo Vale Así Parece que cuando mueres No dropeas I built 64 Diamond to a dude Wait Pero este tío ¿Cómo se llamaba? No lo sé Pero no era de esta zona No lo sé Pero no era de esta zona Ok Ok Así sí Así sí GG GG Pues nada gente Quería despedir El episodio Matando a un jugador O sea ¿Cómo voy a despedir El episodio si no? Primer 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 Sobre 100 días En este Mapa De tierra Es posible Que no grabe Ninguno más Pero me ha flipado Muchísimo Y creo que esta es una modalidad Muy similar a la de Factions ¿Vale? Así que a lo mejor Y solo a lo mejor Y en caso de que este vídeo Tenga un montón de apoyo A lo mejor Hago un 100 días En Factions A lo mejor Por primera vez Después de tantos años Jugando PvP Me sale de los huevos Aprender a jugar Factions ¿Vale? Porque soy una persona Que disfruta muchísimo De joder a los demás Además en Factions Yo no sería Un player típico Que simplemente Lootea lo necesario Y empatiza con el rival Sino que destruiría Por completo al rival Y una vez el rival Por el chat llorase Pues lo volvería a destruir Otra vez Entonces Nada Muy contento Nos vamos con un kill Además el jugador Nos ha visto O sea que Estoy más que contento Espero que el vídeo No haya durado demasiado Y aquí Esto está cubierto Uy Porque vamos ¿Cómo iba a caer esto? Nada Evidentemente no me voy a desconectar Justo donde termine el vídeo Así que ni lo intentéis El servidor Cosmos Cosmos MC.org Gov server ¿Vale? Me lo he pasado Muy muy bien Bastante curiosa la manera En que he matado a ese rival La verdad Si vais a entrar al server Os recomiendo que hagáis Exactamente lo mismo Que yo he hecho Buscar bases Entréis al mapa Buscáis por aquí Por ejemplo Aquí hay construcciones Que no están cubiertas Este Among Us No está cubierto Este de aquí No está cubierto Aquí esto no está cubierto No sabemos que es Podéis hacer zoom Podéis hacer zoom Y esto no nos interesa Por ejemplo Pero a lo mejor Esta construcción de aquí Si que puede ser saqueable A lo mejor esto de aquí Puede ser saqueable ¿Vale? Centraros en saquear ¿Vale? Porque farmear por vosotros mismos Es un coñazo Yo no he usado el mercado Porque siempre este tipo de servidores Usar el mercado ZZ Y quería simplemente Nutrirme de otros jugadores Y pues acabamos de matar A un player Con un cubo de lava Yo creo que ese player Ha flipado No lo he visto Deopeando sus ítems Es decir Que no se han encamado los ítems Pero sí que ha perdido Todo lo que estaba en el horno Así que bueno Supongo que lo ha jodido Porque no tenía nada Y diréis Vas full diamond Y acabas de matar A un tío sin armadura Y le ha quitado 24 de hierro Y yo digo sí Y así es como despido Este episodio Recordar también que Hemos terminado Con estos dos ajolotes ¿Vale? Que poca gente se acordará Pero tenemos este Y tenemos Este otro Que creo que es el más raro Según lo que me han dicho Los de chat O sea que poquita broma Con que staff Nos despedimos Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos los que han estado Viendo el stream Stream hecho en Netflix directos ¿Vale? Estimamente buscáis en Google Netflix directos Y os aparece Y pues nada Me piro Chau chau